... Guardaremos un minuto de silencio porque casi todos los años... ...algún compañero o alguna compañera... ...sufre un accidente y muere en un incendio. Tristemente, resulta ya anecdótico que vengamos reivindicando... ...un año tras otro los mismos problemas laborales que tenemos. Resulta ya algo que parece que es un pecado... ...vuelve a incidir en esto porque nadie toma cartas en el asunto... ...para que las cosas cambien. Añadido a la precariedad laboral que tenemos... ...y todos los problemas que llevamos arrastrando durante años... ...este año ha sido algo horrible... ...ha sido horrible en relación a la cantidad de incendios forestales... ...que ha habido, la simultaneidad de ellos. Todos los años venimos reclamando una dignidad laboral... ...traducida en, por ejemplo, un segundo conductor para las autobombas... ...no resulta legal que una persona sea la conductora... ...y la que maneja una autobomba, tenga que ir al incendio... ...esa persona sola volver y además actuar en el incendio. Nos resulta lógico que las cuadrillas terrestres... ...no tengan unos centros de trabajo dignos... ...con un mínimo de un enchufe para poder cargar... ...una batería de una emisora, por ejemplo. Nos resulta coherente que los puestos fijos de vigilancia... ...tengamos que estar luchando año a año... ...para que se les aumente el tiempo de contratación. Hay puestos fijos de vigilancia que están trabajando tres meses... ...ocurren incendios durante todo el año... ...y la gente que trabaja en los puestos fijos son nuestros ojos... ...tienen unos accesos a esos puestos fijos que son tercermundistas... ...además lo hacen con su propio vehículo... ...tenemos unas turnicidades que son absolutamente esclavistas. Nos damos cuenta de la importancia que hay de que los dispositivos... ...estén todo el año trabajando... ...porque estar todos los meses en el monte... ...te dan una habilidad de movimiento en el monte... ...que cuando llegas a un incendio te desenvuelves con mucha soltura... ...y sobre todo te permite vivir un poco estable... ...hoy estamos a 1 de octubre... ...y ayer la gran mayoría de mis compañeros y compañeras de León... ...se fueron a la calle... ...en un año en el cual hubo unos incendios muy tempranos... ...en Zamora se desmadró el incendio... ...ha sido de los más grandes de la historia de España... ...y el mayor problema que había ¿cuál era? ...que aún no estaban contratados... ...estábamos en junio y no estaban contratados... ...es imposible ser un buen profesional... ...trabajando tres meses y despidiéndote... ...echándote a la calle... ...porque la falta de estabilidad no te deja mejorar. Venimos reclamando también que las jornadas maratonianas... ...que se hacen durante los incendios... ...acaben ya de una vez... ...y todo eso se hace con una buena gestión... ...con una buena gestión... ...tanto de lo que es mi empresa pública, Sarga... ...que gestione bien a los trabajadores y trabajadoras... ...que trabajamos en el operativo... ...como el gobierno de Aragón. ...todos estos problemas son digamos estructurales... ...y vienen pues... ...los llevamos en la mochila gastando durante un montón de tiempo... ...¿qué es lo que ha ocurrido este año? ...tenemos unos incendios absolutamente devastadores... ...en donde la simultaneidad de estos incendios... ...hace que el operativo se resulte escaso... ...y además... ...nos estamos viendo... ...abocados a situaciones... ...incluso peligrosas para nuestra vida... ...este año ha ocurrido que a una compañera del operativo... ...se le ha tenido que evacuar... ...y no había un protocolo... ...para hacer una evacuación de emergencia... ...y nos sentimos con las manos atadas... ...para poder desempeñar bien nuestro trabajo... ...y sobre todo con una seguridad. Evidentemente desde el medio rural realmente... ...necesitamos que haya abrigadas forestales... ...que estén sobre todo convencidas con su trabajo... ...y cómodo y a gusto... ...como todo el mundo reclamamos realmente... ...nuestros puestos laborales ¿no? ...cada día su trabajo realmente es enfrentarse a un incendio... ...un incendio realmente... ...es inhalar gases todo el rato ¿no?... ...entonces... ...eso no es lo mismo que un trabajo... ...de cualquier otra persona que está en su oficina ¿no?... ...en su puesto cómodo laboral... ...trabajamos apagando fuegos... ...con humo... ...y no se nos reconoce una toxicidad... ...este mono va sucio... ...va sucio del humo... ...y del hollín... ...que se impregna en nuestra piel... ...que respiramos... ...cada vez que trabajamos... ...y aún así nos siguen diciendo... ...que la toxicidad... ...no nos afecta... ...que no podemos tener enfermedades derivadas de la toxicidad... ...llegamos a casa con los ojos rojos... ...llegamos a casa... ...con cinco años encima... ...porque nos hemos... ...el humo nos ha deshidratado... ...y el calor nos ha deshidratado... ...llenos de arrugas en la piel... ...llegamos con las mucosas... ...llenas de mocos negros... ...que nos pegamos días soltándolos... ...y el olor al humo... ...tarda varios días en salir de nuestra piel... ...tenemos peligro de sufrir enfermedades... ...derivadas de la toxicidad del humo... ...es un hecho que no se puede obviar... ...pedimos también... ...que haya unos coeficientes reductores... ...para la hora de la jubilación... ...no puede ser que con 67 años... ...estés en plena línea de fuego... ...si llegas... ...si llegas... ...a día de hoy... ...yo... ...no me voy a jubilar en este trabajo... ...¿por qué?... ...porque mi trabajo me exige... ...un desgaste físico... ...que hacen... ...que... ...a la edad de 64 años actual... ...67 dentro de muy pocos años... ...no lleguemos... ...¿y por qué sabemos que no vamos a llegar?... ...lo primero... ...porque no tenemos compañeros... ...de más de 60 años prácticamente... ...hay muy poca gente... ...y segundo... ...porque nos damos cuenta... ...que nuestros compañeros... ...conforme cumplen años... ...vamos a poner la barrera de los 50 años... ...y les ves que les cuesta... ...me he pegado... ...30 años, 20 años, 15 años... ...dándolo todo... ...para que me quede... ...con unos problemas... ...de salud... ...que me van a impedir... ...también desarrollar muchos trabajos... ...por eso... ...también estamos pidiendo... ...que tener... ...una segunda actividad... ...para que si antes de llegar... ...a la edad de jubilación... ...eh... ...mi cuerpo dice... ...hasta aquí hemos llegado... ...yo no me quede... ...de un día para otro en la calle... ...tener una alternativa... ...digna". Nuestra lucha y nuestras reivindicaciones... ...no son para... ...para nosotros y nosotras... ...nuestra lucha... ...es para la sociedad... ...nosotros como bomberas... ...y bomberos forestales... ...estamos luchando... ...por tener un... ...un paisaje... ...por tener unos montes... ...porque nuestro futuro... ...no sea negro... ...y que huela a cenizas... ...porque nuestro futuro sea verde... ...porque queremos afianzar... ...la vida en los pueblos... ...somos personas... ...que trabajamos en el monte... ...y vivimos en los pueblos... ...trabajamos en los montes... ...en los que vamos a hacer deporte... ...en los que hemos disfrutado... ...toda la vida... ...y queremos seguir viéndolos... ...como los vemos... ...y trabajando en ellos... ...por ejemplo... ...lo que hemos visto en los pueblos... ...es que no hay planes de contingencia... ...o sea cuando... ...llegó el incendio a los pueblos... ...eso fue un caos... ...entonces... ...si no hay... ...un plan de organización... ...de los pueblos... ...de que cuando vengan las brigadas forestales... ...es que no sabíamos por dónde tirarle... ...no... ...ni ellos ni nosotros... ...y que sea hecha con los pueblos... ...que no sólo venga gente de fuera... ...y te organicen... ...qué es lo que hay que hacer en un incendio... ...no... ...es que toda la población que vivimos allí... ...tendríamos que ser conscientes... ...no... ...de cómo hacerlo... ...que los chavales... ...eh... ...jóvenes... ...eh... ...y pequeños de los pueblos... ...sean... ...y las chavalas... ...sepan muy bien cómo... ...cómo actuar... ...y que ahora mismo también... ...en el posincendio... ...de alguna manera... ...hagan participar la ciudadanía... ...para que sientan los montes suyos... ...hoy se celebra la Marcha Negra en Zaragoza... ...este mes... ...ha sido el que la empresa... ...ha dedicado a dar formación de incendios... ...a las cuadrillas... ...después de todos los incendios... ...que hemos estado viviendo... ...y aún encima... ...una formación de incendios... ...totalmente... ...nefasta... ...ha sido reírse de nosotros... ...en nuestra cara... ...hoy nos manifestamos aquí en Zaragoza... ...y un poco llevamos la voz... ...de lo que es nuestra comunidad... ...que es Aragón... ...pero somos un poco... ...a voz del resto de España... ...o sea... ...tenemos una serie de problemas comunes... ...en las distintas comunidades autónomas... ...compañeras y compañeros de la provincia de Zaragoza... ...volvemos a las calles para gritar... ...basta allá de precariedad... ...hemos vivido un año de récords... ...con centenares de personas afectadas... ...directa e indirectamente... ...pueblos evacuados... ...calcinados... ...e incendios desatendidos... ...por falta de personal... ...tanto el gobierno de Aragón... ...como el Ministerio de Transición Ecológica... ...así como Zaragoza y Traxa... ...siguen mirando hacia otro lado... ...y poniendo en jaque... ...a más de 35 compañeros y compañeras... ...y aumentando así... ...la inestabilidad de todo el operativo... ...no queremos a políticos en los incendios... ...dando discursos engañosos... ...los queremos solucionando problemas... ...porque amamos nuestra profesión... ...porque la lucha es el único camino... ...porque nunca nos han regalado nada... ...y porque los derechos no se mendigan... ...sino que se conquistan... ...al calor de la llama de la lucha obrera... ...nos reuniremos... ...con dólares y las nuevas forestales... ...si tenemos unos dispositivos... ...que no son de calidad... ...que no son profesionales... ...que no son competentes... ...los incendios que vamos a tener... ...que apuntan a que cada vez... ...van a ser más intensos... ...los daños que van a provocar... ...van a afectar cada vez a más gente... ...van a ser más destructivos... ...si no minimizamos daños... ...vamos a tener un problema... ...que va a ir en aumento... ...y que cada vez va a afectar a... ...a más gente. El día 8 de octubre... ...aquí en Madrid... ...vamos a preparar una manifestación... ...con todos bomberos y bomberas forestales... ...del territorio español... ...sé que vamos a venir todos... ...pero animo... ...a todo el mundo a que vengan... ...porque el apoyo... ...que hemos estado recibiendo... ...todas y todos... ...en estos incendios tan duros... ...por llamadas de WhatsApp... ...por llamadas de teléfono... ...por abrazos que nos han dado... ...comprendiendo nuestra situación... ...esperamos y queremos... ...que en la manifestación... ...del 8 de octubre... ...estemos todas y todos juntos... ...luchando por nuestros derechos. ¡Que viva la lucha... ...de la clase obrera! ¡Que viva la lucha... ...de la clase obrera! ¡Que viva la lucha... ...de la clase obrera! ¡Gracias!